Nada, no me falta nada Cuando estoy contigo, cuando estamos solos Te juro no me falta nada Con tan solo un beso Todo el universo se convierte en ti Los dos solos en un cuarto tan enamorados de fondo Juan Luis Y tener tu pelo negro sobre mi almohada Estar mojado en ti Y lentamente hacerte el amor Sin que nos pase el tiempo Y desnudarnos a su corazón Con todo el sentimiento